¡Cumplimos cuatro años! No puedo estar más contento del recorrido que está teniendo nuestra productora Ático Norte. He conseguido sacar un huequillo entre proyecto y proyecto para ver un poquito qué es todo lo que hemos hecho este año y la verdad que me ha llevado una sorpresa bastante positiva de ver todo lo que hemos conseguido lograr y de reafirmar esa confianza que tantas personas tienen en este proyecto y que nos quieren. Y es que este último año hemos editado y entregado casi 300 vídeos, hemos estado detrás de 36 emisiones en directo y cubierto 130 jornadas de grabación. Observar estos números impresiona y la emoción se multiplica al ver la confianza que tantas personas han puesto en nuestro proyecto. Es un honor haber trabajado para estos más de 30 clientes y también el colaborar con grandes amigos como Eva, Joan Crisol, Javier Niso. Aprovecho el momento ya que me he lanzado para expresar mi agradecimiento a las personas que me acompañan y me han acompañado en esta aventura. Cristian, Iván, Cristina son y han sido parte fundamental de este proyecto. Y por supuesto un agradecimiento a Malas Madres, Lightbox, Planeta de Libros, Nena, Fundación Aladina, Cotidiano, Milton School, Parlamento Europeo, etc. A todos ellos y a todas y cada una de las personas que hacéis posible este proyecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.